Estos son los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en la región. Se los cuento a continuación en nuestro clip informativo de martes 5 de septiembre. José Antonio Barraza, de 75 años, quien conducía un vehículo la tarde de este lunes en la vía del Corregimiento Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar, falleció en un accidente de tránsito al ser impactado por un automóvil. En este siniestro, el sacerdote de la iglesia San Juan Bosco, en el municipio de Bosconia, Cesar, Jorge Andrés Vázquez, resultaron heridos siendo trasladados a un centro médico. Mi padre era un señor que no sé, era inquieto, no le gustaba trabajar y tenía un carro y salía por ahí a hacer sus carreritas, tenía a sus clientes y lo llamaban y yendo para la vía de Bosconia, para una finca, iba en su carro izquierdo y de pronto apareció una camioneta que lo impactó de la parte de atrás y lo colisionó y lo colisionó la muerte y el carro lo dejó destrozado. No sé, el hombre se venía en exceso de velocidad o venía dormido, no sé qué. El proyecto político del candidato a la alcaldía de Valledupar, Camilo Quirós, ha demostrado un evidente ascenso al punto de convertirse en una opción clara y favorita para ganar las elecciones del próximo 29 de octubre. Seguir luchando vale la pena, claro que vale la pena, esto tiene que cambiar. Yo no tenía, yo no voto, pero no sé por qué, ayer venía a mi hermano y yo voy a usar por Camilo Quirós, pero usted está corriendo conmigo, 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 conmigo. El tipo venía allá para acá, él le llega el carro blanco y después le pega, el primer impacto fue el carro blanco. Como Luis Alexander Henao Montalbán, de 18 años, fue identificado el joven que perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el barrio 25 de diciembre de Valledupar. Al parecer la víctima se encontraba realizando piques cuando impactó contra un vehículo falleciendo en el lugar del hecho. En esta vivienda ubicada en el barrio Mayales, aeropuerto de Valledupar, tres hermanas que están siendo desalojadas de un predio del cantante Silvio Brito, fueron víctimas de un hecho violento luego de que sujetos motorizados dispararan en varias oportunidades contra la casa. Eso se presentó anoche como 10 y media, 10 y 40 de la noche, ya estábamos nosotros en la casa, acostados, pero los disparos fueron acá a la casa de mi hermana, que es también una de las afectadas que estamos viviendo acá. Tres, tres, tres disparos, uno en la puerta y dos en la pared. Bueno, nosotros a ver que somos tres mujeres solas que no tenemos problemas con ninguno, a nosotros nos parece que es por medio del problema que estamos pasando, por el desalojo, porque nosotros ver, no sé si ustedes tienen conocimiento, el 15 de agosto tuvimos un desalojo muy fuerte por sobre del señor cantante Silvio Brito, pero no sabemos, pero nosotros sí apuntamos a eso porque nosotros no tenemos problemas más con ninguno. El Viamilena San Juan propone transformar el Cesar en marcha con turismo sostenible y mejor infraestructura educativa, salud y vivienda. Hoy, 5 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. En esta fecha se rinde homenaje a todas las mujeres indígenas originarias que dieron su vida por sus familias y a las que se entregaron en cuerpo y alma. Las mujeres indígenas juegan un papel muy importante en la sobrevivencia de los pueblos indígenas, pues es gracias a ellas que perviven las costumbres propias, la transmisión de la cultura a sus descendientes, así como su lucha constante e insistente contra la exclusión y discriminación. La comunidad de Mareigua tomó la firme decisión de apoyar al doctor Álvaro Portilla en su propósito de llegar a la alcaldía de Valledupar. Por lo cual, yo me apunto al gobierno del doctor Portilla porque he visto un hombre de calidad humana y sensibilidad social, de lo cual hemos luchado nosotros y hemos expuesto la vida junto con mi hermano. Porque si algún día él fue a una cárcel, yo también lo fui. Y fui a la cárcel por esta misma justa causa. Por lo tanto, lo invito a ustedes que se apunten en este proyecto. Un hombre conocido como El Chirrio fue asesinado en un hecho violento registrado la noche de este lunes en el barrio 18 de febrero del municipio de Bosconia, Cesar. En este mismo suceso, una mujer y su hijo menor de edad resultaron heridos siendo atendidos en un centro médico. Habitantes de la organización Lorenzo Morales reafirmaron su respaldo a la candidata a la gobernación del Cesar, Claudia Margarita Zuleta. En estado de descomposición, fue hallado el cuerpo sin vida de Rosalía Romero Pino, de 57 años, en Aguachica, sur del Cesar. La mujer falleció el pasado 2 de octubre cuando se encontraba viendo televisión en su vivienda. El dictamen de medicina legal determinará las causas de su muerte. El Consejo Nacional Electoral anuló 330 cédulas de ciudadanos que no residen en González, sur del Cesar, y que habrían inscrito su documento con el propósito de ejercer su derecho al voto en esta población del sur del departamento. De acuerdo con la entidad, se evidencia una posible transhumancia electoral para las elecciones territoriales del 29 de octubre. La Fiscalía General de la Nación inauguró cuatro puntos de atención en el departamento del Cesar. A través de esta estrategia, la Fiscalía lo que busca es un acercamiento con la comunidad, llegar a los territorios, llegar a los lugares donde no hemos estado presentes. La Fiscalía General de la Nación